DJ Godoy en controles Yeah, yeah Estoy aquí tirando humo al ambiente Pensando en ti, veis que rico se siente Yo te lo juro, no sale de mi mente Yo te lo juro, no sale de mi mente Ese novio tuyo es un loser Jurarle a Dios que un día no me lo cruce Donde lo hay es que lo dejo peluche Donde lo hay es que lo dejo peluche De la mañana son las 3 Te vi sola y te secuestré En buena hora te encontré Bonita tú eres mi bebé De la mañana son las 3 Te vi sola y te secuestré En buena hora te encontré Y el diablo fui yo El que se metió en tu relación Y tú te dejaste llevar Porque tú sientes lo mismo que yo Donde te haya we on Donde estemos we on Y tú te dejaste llevar Porque tú sientes lo mismo que yo Si quieres lo hacemos a tu modo Recuerda que no sé amar Pero tú eres diferente Tú traes otro ambiente Y te quiero probar Como yo le gusta el sex Lo hacemos como es La hito la destapo como botella de MOE Ella chorrea como es Como yo le gusta el sex Lo hacemos como es La hito la destapo como botella de MOE Ella chorrea como es Estoy aquí tirando humo al ambiente Pensando en ti de que rico se siente Y te lo juro no sale de mi mente Y te lo juro no sale de mi mente Ese novio tuyo es un lucer Jurarle a Dios que un día no me lo cruces Donde lo vayas no lo dejo peluche Donde lo vayas no lo dejo peluche Una de las mañanas son las tres Hoy solo hay que ser contra Sé que muchas veces te he fallado Con tu corazón jugado Y a pesar de eso tú no me has juzgado Que por culpa mía has llorado Y al igual me has disculpado Y por eso yo sé que tú Me amas como a nadie Aunque hablen mal de mí en la calle Sé que tú me amas de verdad Y que tu amor es incondicional Y yo sé que tú Me amas como a nadie Aunque hablen mal de mí en la calle Sé que tú me amas de verdad Y que tu amor es incondicional La gente puede decir lo que sea El punto es que tú no les creas Aunque la situación se ponga fea La tormenta pasará y bajará La marea, los problemas entre pareja Eso es normal Más bien cuando peleamos te quiero más Pero tú estás molesta y tengo que esperar A que te calme pa' poderte abrazar Y te confieso que me excita Cuando me gritas te vieras enojada Cuando te agitas que bonita Todos tus gestos me causan risa Nuestros besos hacen que los labios Y yo sé que tú Me amas como a nadie Aunque hablen mal de mí en la calle Sé que tú me amas de verdad Y que tu amor es incondicional Y yo sé que tú Me amas como a nadie Aunque hablen mal de mí en la calle Sé que tú me amas de verdad Y que tu amor es incondicional Ellos me critican Pero eso no me gana No hacen con la boca Lo que yo te hago en la cama No solo es hecho Es amor de verdad Porque buenas y malas Conmigo siempre están En medio de la tempestad Tú estás ahí Nunca te vas Te quedas junto a mí Eso lo aprecio Y no sabes cuánto Contigo me desahogo Cuando ya no aguanto Sé que muchas veces Te he fallado Con tu corazón jugado Y a pesar de eso Tú no me has juzgado Que por culpa mía Ha llorado Y al igual me ha disculpado Y por eso Y yo sé que tú Me amas como a nadie Aunque hablen mal de mí en la calle Sé que tú me amas de verdad Y que tu amor es incondicional Y yo sé que tú Me amas como a nadie Aunque hablen mal de mí en la calle Sé que tú me amas de verdad Y que tu amor es incondicional La diferencia se nota en los años Eres una niña Y yo no quiero hacerte daño Es mejor esperar A que tengas tu cédula de identidad Y eres menor de edad Y contigo no puedo andar ¿Por qué? ¿Por qué? Se debería amar Y eres menor de edad Y contigo no puedo andar ¿Por qué? ¿Por qué? Se debería amar Entiende que no quiero problemas Ni mucho menos pasar pena Tengo bien claro que no eres ajena El detalle que aún eres una nena He visto mucho como han pagado la condena Me debo controlar aunque esté bien buena Solo a pensar lo apelero que me suena Por eso es que lo cojo con tu avena Dije que eres mi tentación Como Eva y la manzana Quiero morderte pa' saciar estas ganas Mejor espero a que seas una dama Así legalmente invítate a mi cama Y eres menor de edad Y contigo no puedo andar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Se debería amar Y eres menor de edad Y contigo no puedo andar ¿Por qué? ¿Por qué? Se debería amar Tú tienes 17 y yo 25 Tu familia se va a poner al brinco Patito y viejo como el vino tinto Hombres como yo están casi extintos O tú hubiese sido Te hubiera partido Sabes que tengo razón en lo que digo Por ahora solo puedo ser tu amigo Cuando cumpla 18 Seré como tu marido vial Y la vamos a pasar fenomenal Será la portería la que meteré el penal Por nada me tendré que preocuparte Todo será absolutamente legal Y eres menor de edad Y contigo no puedo andar ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando estoy contigo Cerco y poco a poco te me arrimo Me dices su abisito al oído Que yo soy tu bar Tú eres mi pretty cat Enredados en la cama Terminaremos tu nada Yo me he hecho un respeto para el Diego De unión que aparte Mr.BJ y el Fumba Me abrazas fuerte y me besas Y al oído me dices que Conmigo deseas amanecer Las luces se apagan en la escoteca Rápido me abrazas fuerte y me besas Y al oído me dices que Conmigo deseas amanecer La pita se ocurre Me comienzas a besar Sin dudarlo también te comienzo a acariciar Esta sexy figurita de guitarra Que con su curva al ritmo de tu cintura Me amarra el lenguaje corporal Dice lo que piensa hacer De la disco de repente Vamos a desaparecer Como por arte de Maya En la habitación aparecer Nuestro objetivo Es un toque amanecer Cuando las luces se apagan en la discoteca Rápido me abrazas fuerte y me besas Y al oído me dices que Conmigo deseas amanecer Conmigo deseas amanecer Las luces se apagan en la discoteca Rápido me abrazas fuerte y me besas Y al oído me dices que Conmigo deseas amanecer Está claro que solo somos amigos con derechos No voy a negar Me encanta cuando me besas el pecho And you go down Hasta llegar al epicentro En ese punto es cuando más me concentro Todo eso va a hacer que la temperatura suba El supo se mezcla Tu labio sabor a uva Hay cosas que no puedo decir Le pongo censura Pero es un espectáculo Vente de su lugar Cuando las luces se apagan en la discoteca Rápido me abrazas fuerte y me besas Y al oído me dices que Conmigo deseas amanecer Las luces se apagan en la discoteca Rápido me abrazas fuerte y me besas Y al oído me dices que Conmigo deseas amanecer Cuando te me subes encima Te comienzas a menear como turbina Es algo que no quería decir Pero me vuelve loco cuando lo haces así Y cuando te me subes encima Te comienzas a menear como turbina Es algo que no quería decir Pero me vuelve loco cuando lo haces así En las luces se apagan en las luces En las luces se apagan en las luces Purchase your tracks today I want her to stay But she's like the wind En tu reloj Yo no vi la hora Y dime quien te asesora De mis sentimientos sin basura Aunque no quiera yo te pienso a toda hora Yo no vi la hora Dime quien te asesora De mis sentimientos sin basura Aunque no quiera yo te pienso a toda hora Estás clavada en mis pensamientos A todas horas mi guía yo te pienso Estás tatuada en mi corazón Con tinta china y grafitis de color Eres mi amor fugaz Y un loco obsesionado Mirando hacia el cielo Pensándote a diario Con quien estás y en quien pensarás Y si al final cupido nos flechará Te sigo buscando Te sigo imaginando Como el deseo de encontrarte Y de por fin enamorarte Yo te sigo buscando Te sigo imaginando Como el deseo de encontrarte Y de por fin enamorarte She blows me away With every word she says to me I feel like we're meant to be Together some way Together someday I want her to stay And I want her to stay She's like Luis Siente jodido ahora rujo por ti Sin ti yo no puedo vivir Soy buen actor al fingir Que sin ti yo puedo ser feliz Las noches son oscuras Mami sabe extraño tu ternura Como tú me comprendías Nadie nunca lo hacía Sin ti baby yo sentía que moría Baby hoy dame tu amor Por ti oro solo en la habitación Baby ya hay a la conclusión Que te amo y sin determinación Es que soy tu hombre en acción Te amo con el corazón Si antes yo era un gatito Por ti me volví un reloj En tu reloj Yo no vi la hora Y dime quien te ha censura Y no te vergoliendo mami Aunque tú eres especial y yo te quiero entrar Movimiento slowdown mami Escuchando una mezcla de DJ Godwin Jr. Y no te vergoliendo mami Es que eres especial y yo te quiero entrar Porque ella Nunca pone pretextos No sé si es adicta al sexo o no Sé mucho de su vida Pero me alegra la mía Baby Nunca pone pretextos No sé si es adicta al sexo o no Sé mucho de su vida Pero me alegra la mía Le dice tú y yo forever O sea que somos uno Cuando tiene fiebre le caigo y la vacuno Me tiene volando a Neptuno Fumo, humo Pa' complásela y está el turno Y sabe ser una dama De esas que le presentarías a tu mamá Pero por ahora solo somos cama Le dice si a todos no sé lo que trama Porque ella No pone pretexto alguno Me pide que echemos uno antes del desayuno Quizá no soy médico y tiene su turno En la habitación con el cuarto lleno de humor No hay cantante y ella me canta Siempre está firme, nunca se espanta Me retumba el cel hasta que me levanta Es más que evidente, a mi sexo le encanta Nunca pone pretextos No sé si es adicta al sexo o no Sé mucho de su vida Pero me alegra la mía Baby Nunca pone pretextos No sé si es adicta al sexo o no Sé mucho de su vida Pero me alegra la mía Y yo no sé A dónde vamos Ni a qué jugamos Pero es otro feeling cuando juntos estamos Quedaste desenredada en mi tramo Y cuando culiamos He escuchado decirme te amo Yo quiero una cita completa Suena en trompeta Sé que no eres boca concreta La carta ya está sobre la mesa Sé que eres tresa Quien no te casas pues expresa En verdad no te odio solo me pregunto ¿Por qué me finiste? Amarme sin condición todos los días fue Quisiera saber Qué sucedió para quererte así Ahora en mi mente aparece siempre Y ni cuenta me di Mi amor fue rotundo Y no lo niego Que sí Que sí me hacías feliz Pero todo cambió Se siente amargo Y ya no espero por ti 2M y el sueño de paseo No soy ciego Incluso no te veo Solo recuerdo tu falso te quiero A la caja de sentimientos me le hiciste un saqueo Y vi esperando por ti Más nada Estaba fuera de lugar En nada Siempre me decían la manada Que tú no eras la indicada Hola Este es KBB Rommel Rommel esto quien produce Yo Alemán La Julia City Bienvenido al mundo en la ley Ya fue estrada Yo Baby Flores